conocemos hoy, pero el 10 de agosto de 1836, el Partido Nacional al que yo pertenezco, entonces llamado Partido Blanco, cambia y transforma su nombre en 1872, y el Partido Colorado que nace en septiembre, inmediatamente, se constituyen en dos centros de poder muy particulares, sobre todo a partir del momento en que a principios de siglo dos personalidades muy distintas, tan distintas, dice Eduardo Víctor Aérez en un libro con una muy feliz comparación entre Luis Alberto Herrera y José Valle y Ordoñez, dice una cosa a la vez los unía y los separaba, ambas familias venían de España, pero unos de Barcelona y otros de Sevilla, nosotros somos los sevillanos, y con todo respeto que me he casado con una hija de catalán, gracias a Dios. ¿Qué hacen estas dos personalidades a las que el país todavía honra en la nominación de sectores partidarios con el nombre de Ballismo y de Reré? Ambos son, y voy a copiar el título de un libro sobre FDR, muy interesante que he leído, traidor a su clase, son ambos traidores a su clase. La familia Valle, comerciantes fortísimos, catalanes, por lo tanto cuidadosos y ahorrativos, familia que ya tenía un presidente, don Lorenzo Valle, y por otro lado la familia del doctor Herrera, llegada al Río de la Plata en 1749, este año cumplimos 261 años de vecindario en la zona. Ambos, por ser quienes eran y estaban destinados a ocupar cargo, en las organizaciones políticas elitistas de esa época. Y sin embargo, uno y otro traicionan, entre comillas, a su clase, a su estamento, a su nivel, habilitando la participación popular que era desconocida en América entonces. Y que, sin proponérselo, pero porque las circunstancias así lo hicieron, Valle es el nacionalizador del inmigrante italiano. Volvamos un poco para atrás, no olvidemos que el Río de la Plata fue bendecido por la inmigración europea, sobre todo italiana y gallega, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. El tesoro que recibimos. Porque el que emigra voluntariamente, porque le queda chica la aldea, o le queda chico el paese, es un seleccionado darwiniano, aunque no lo sepa. Es el más audaz, el más valiente, el que no se resigna a la vida chiquita de la media hectárea de supervivencia. Es la nueva conquista de América, la más difícil, la que se hace de a uno, la que saluda a la madre y al padre y no lo ve nunca más. Bueno, esa crema, esa parte superior del ser humano, que es el que se atreve a viajar y a recorrer los mares, enriquece en el Río de la Plata como nunca ninguna parte del mundo lo ha enriquecido. Millones de personas llegan a la Argentina, sobre todo por su tamaño, pero también al Uruguay. Valle y Ordoñez inteligentemente facilita el ingreso de todos esos italianos que, hablando todavía cocoliche, como decimos nosotros, que era mezcla de italiano y castellano, pero son ciudadanos, votan y se incorporan al torrente nacional. El doctor Herrera, por su parte, soldado de las dos últimas revoluciones, la de 1897 y la de 904, entre una y otra viene a vivir a los Estados Unidos. Y él siempre decía que había tenido dos escuelas, la revolución, donde había compartido con la gente más modesta del campo la lucha por los derechos cívicos. Las revoluciones de mi partido no fueron para ocupar el poder, fueron para pedir leyes justas y leyes electorales, voto secreto, representación proporcional, y garantías de que el sufragio sería respetado. Para eso fueron a la guerra. Y el doctor Herrera, entre medio, viene a los Estados Unidos, los Estados Unidos de Teddy Roosevelt, los Estados Unidos donde él sigue las campañas y ve el tren de Roosevelt recorriendo el interior, él lo haría 20 años más tarde, en su primera presentación como candidato. El doctor Herrera, aquellos que lo habían acompañado en la guerra y que no querían saber nada de votar, porque votar era una cosa hasta poco masculina frente al hecho de salir a caballo de nuevo al lado de un caudillo, pero como lo habían visto en las trincheras, como lo habían visto a caballo, como lo habían visto en la batalla más sangrienta, tenía autoridad para decir, bueno, se cerró una etapa, ahora vamos a votar. Y ese proceso que empieza en el año 5, primera ley de votos secretos del año 15, en el año 16, el gobierno de Valle Ordóñez es el primero en perder una elección en América y reconocerlo. Es un hito en la historia del país, un plebiscito constitucional, los detalles no importan ahora, pero es la primera vez en América en que el gobierno, y Valle no era ningún niño de pecho, era un hombre con un sentido del poder muy grande, es derrotado absolutamente en todo el país, menos en el departamento de Artigas, y el voto es aceptado, se proclama como legítimo, y eso da lugar al inicio de la Constitución del 17, donde se garantizan todos los derechos. Es decir, que por el propio origen de estas personas que lideran los procesos de popularización de los partidos, ambos partidos son cortes verticales de la sociedad. Ninguno de ellos apela a una división natural de la sociedad para forzar una contradicción. No es pobres contra ricos, no es gente del campo contra la ciudad de Montevideo, no es analfabetos contra doctores y académicos. En ambos partidos es como un corte vertical donde uno va viendo los estratos sociales, todos ellos encolumnados en los partidos. El ejemplo que muchas veces he usado, alguno de ustedes me habrá oído, es las varillas de acero que están en una columna de concreto. No se ven, pero están allí. Esos son los partidos en la estructura política de mi país. ¿Y qué le da a una estructura de concreto las varillas de acero, las steel rods que están ahí adentro? Le da dos virtudes que pueden parecer contradictorias, pero en esta tierra de huracanes seguramente ustedes las reconocen, que es fortaleza y flexibilidad, que en materia política son dos condiciones que conviene siempre tener. Ser lo suficientemente flexible como para no quebrarse y lo suficientemente fuerte como para mantener determinadas actitudes. Y creo que esa es una de las claves de este misterio de asociación que hemos llevado adelante. No somos mejores, somos distintos. A veces nos hemos envanecido un poco porque el diablo siempre está tentando a las personas y a las naciones. y recuerdo que cuando se acercaba 1973 yo había sido electo diputado, había perdido mi primera elección en el 66, había sido electo en el 71. Estábamos ya en las vísperas de los episodios que vamos a relatar y yo le decía a un chico que visitaba el Parlamento aquí nunca va a ocurrir nada institucionalmente y le da una serie de razones que a los tres días se vieron, por supuesto, rechazadas por la rotundidad de los hechos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este país que era la Suiza de América, que había hecho un welfare state caro, por supuesto, pero que funcionaba, un país donde una persona como el doctor Tabaré Vázquez, yo siempre digo de Uruguayan Dream, es bien fácil ponerle un nombre actual, Tabaré Vázquez Rosas, hijo de un obrero de la refinería de ANCAP, de la compañía petrolera, presidente de la República, grado 5 en la Universidad de la República y empresario muy rico y muy próspero. ¿Por qué podía hacer eso? Porque tanto el sistema educativo como el sistema político propendía a la movilidad vertical que es la gran virtud que tiene esta sociedad norteamericana y que nosotros en pequeño habíamos reproducido. Aquí ingresa en nuestra historia el personal.